Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Ahora, volvemos a poner en el medio del debate, del frente de todos, algunas contradicciones falsas, innecesarias, extemporáneas. Es decir, que el acuerdo con el fondo está vencido, está caído, y es volver a tirar el debate para atrás, es hacer daño en el frente de todos, es intentar lastimar la conducción política sin darse cuenta que nos estamos pegando un tiro en una pata. Digo, en la medida que la Roque, la Cámpora, Máximo Kirchner, orar en la sustentabilidad, la confianza, el frente de todos, lo que están construyendo es un suicidio político. Y yo la verdad, que como hermano mayor en la vida, porque les tengo afecto, porque los quiero, porque sé que son buena gente, equivocada, pero buena gente, tengo la obligación de decírselo. Cuando Alberto Fernández tuvo la ingrata tarea, como dijo el jefe de Gabinete Manzur, de tener que renegociar una deuda espantosa, que nos dejó el macrismo, con el fondo monetario y con los acreedores privados, no tenía alternativas, no tenía 20 alternativas, tenía la misma alternativa que tuvo Néstor Kirchner hace casi 20 años, 18, cuando arrancó. Tuvo que negociar con el fondo, la famosa frase de Néstor, cuando lo puso arredrado, dijo, ¿qué querés, que lo ponga a Junque? Y tuvo, vi arredrados que arreglar con los que arregló, porque no tenía alternativas. ¿Cómo me gustaría tener un debate con el cuervo cara a cara, que no vea la sociedad? Yo venía de la calle, venían los piquetes, de liderar la rebelión que habíamos generado en todo el país, y que terminó con el derrumbe del modelo neoliberal conservador. Para mí, no fue sencillo apoyar a Kirchner, ¿eh? No, no. Hubo que poner coraje político, hubo que poner heroísmo, hubo que sentarse al lado de un presidente como Kirchner, que acordaba con el fondo ni bien subía, porque no había alternativa. La alternativa al acuerdo con el fondo era el default. Yo me imagino que ni Máximo ni Andrés Larroque defienden el default. El default era un desastre. Van a preguntarle a nuestros queridos hermanos venezolanos qué les pasó durante cuatro años de default. Pobres tipos. No pueden cobrar el petróleo en ninguna parte del mundo. No pueden comprar medicamentos. No pueden obtener los beneficios de los que venden en ningún lado. Se les fueron 10 millones de venezolanos. Se inició una persecución atroz. ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Qué Maduro se vendió porque está arreglando con Biden un nuevo tiempo? Porque el barril de petróleo está a 110 dólares y Estados Unidos necesita cerrar una estrategia con ellos. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué Maduro es traidor? La verdad, me da la impresión que una parte de los compañeros del Movimiento Nacional tiene un discurso viejo que atrasa. El troco kirchnerismo. Yo le pregunto, ¿qué quieren ir? ¿A una alianza con Miriam Bregman? ¿A eso vienen? Miren, miren una mujer excepcional, talentosa, la cual yo quiero mucho. Pero me parece que camina por los márgenes de la política. El Movimiento Nacional tiene que actuar con absoluta responsabilidad. La responsabilidad que actuó Alberto en su momento. Se hizo cargo de un acuerdo pesado. Que quizás no sea lo mejor, pero era la única carta que tenía. La otra, entrar en el deporte, el abismo, el infierno. ¿Ustedes se imaginan que en la Argentina haya, qué sé yo, desabastecimiento de tampones? Digo, yo no me imagino un pueblo consciente a la hora de pararnos para compartir con los factores de poder. Tanto adentro como afuera. Entonces, observando la precaria actualidad de conciencia en nuestro pueblo. Nuestro pueblo, que buena parte sigue votando a Macri. O a lo que sale de ahí, burro y la reta. No hay espacio para ir al deporte. Y la alternativa que nos proponen la Roca y Máximo es el deporte, ¿no? Lo lamento por los compañeros. Pero hay que dar debate cara a cara. Son tipos muy buenos. Uno es el tipo de un tipo que no voy a jugar toda la vida, que es Néstor Kirchner. Pero con todo respeto, si me quedo pido, está equivocado. Tu papá reivinó con el fondo. Y después peor, le terminó pagando 9.810 millones de dólares. Hay que hacerse el cargo de esas cosas. Por eso volver a generar una ola de descontento interno pobre de nosotros. Ayer alguien habló de desabastecimiento. El golpe contra Salvador Allende en Chile, la derecha lo hizo montado en el desabastecimiento. Montado en la generación de descontento popular. Por eso necesitamos unidad, pero sobre todo unidad de concepción. Unidad política. A la hora de darnos cuenta qué realidades tenemos adelante. Hoy las variables macros están bien. Hay que bajar la inflación. Hay que adecuar los salarios. Si no nos hubiéramos pegado un tiro en la pata hace tres meses, con esta estúpida discusión entre los nuestros, que terminó con renuncias, bueno, hoy estaríamos, otro vallo cantaría, estaríamos con tres de inflación, paritaria del 60, pero resolvimos pegarme un tiro en la pata y eso nos pasó. Retomamos ese camino. Bueno, o sea, le vamos a hacer a Massa lo mismo que le hicimos a Guzmán, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y quiero gritarlo de arriba del techo de mi casa, no estoy de acuerdo. Hay que cuidar el proceso económico. No hay treinta alternativas. No hay treinta alternativas. Hay una. Y hay que hacerla y ejecutarla con prolijidad y decisión política. Ojalá todos puedan entender este mensaje. No quiero ser una voz que grita en el desierto. Ojalá que en el campo nacional y popular exista conciencia plena de que en la vereda de enfrente está la oligarquía, que encima hace libros y escribe y dice claramente que que vienen por nosotros, por los derechos laborales, por el Estado, por la entrega, por la imposición del neoliberalismo, hoy está lleno de militantes macristas. A Leuco, a Majul, a Viale, a Feynman, a militantes macristas. Ellos son militantes macristas, neoliberales conservadores. Ideas ruinosas que causaron tanto daño en la Argentina y que nunca más deben volver. Unidad, unidad, unidad y sobre todo unidad de concepción política. Que tengan buen día.